Soñarán sin recroche, en sus almas que asuelen con mi canción. Escoltaré los amores que andan no he tenido, y los que no han venido, y delante el más mínimo para amar. Venga la historia a creer que el amor puede ser como su mujer. En mis sueños, bellos amores me encuentro, y los amores me encuentro. Voz en verdad, yo vuelvo, vuelvo. ¿Dónde? ¿Dónde hay amores de cuento? ¿Por qué será el nacimiento? Que no se haga más despertar. Venga la historia a creer que el amor puede ser como su mujer. Venga la historia a creer que el amor puede ser como su mujer. De la suena, si despierto, abruzando este asiento, no quiero más vivir dueño, dejando la puerta de aliento. No quiero más vivir dueño, dejando la puerta de aliento. Mis amigos, gracias por compartir conmigo esta última presentación de la Cometa Infoncés. Y gracias al ciudadano soberano, quien tan amablemente abrúzco que nuestro trato permanezca abierto a lo largo de esa privación. Pero ahora, les comparto la historia de mi propio amor de cuento. Hace seis semanas, conocí un árbitro de apuesto, un príncipe, y esta noche me llevo a poder ascender a guerra, para unirnos en matrimonio. Me decí que conocimos ley. Es guapo, ¿sí? Los estamaré tanto a todos, pero mi corazón jamás estaré lejos de París. Es guapo, ¿sí? Los estamaré tanto a todos, pero mi corazón jamás estaré lejos de París. Es guapo, ¿sí? Los estamaré tanto a todos, pero mi corazón jamás estaré lejos de París. Así como para el incundimiento de los ideales mexicanos. El cierre es efectivo de inmediato. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!